...este tipo de transmisiones de muy alta calidad, señores. Les agradecemos a todos el apoyo. En las cinco va el saludo del corazón. Y en las seis, dragón. En las seis va el dragón. El dragón de Cuadra la Estrella. Van juntos los de Cuadra la Estrella. En las zonas atrás de puertas, señores. Ahora, señores. Llegando por el tazón. Comenten, señores. ¿Qué tal se está viendo la transmisión en vivo? Ahorita estamos haciendo todo el zoom, señores. Estamos desde las 300 varas. Aquí tenemos todo el zoom. Comenten qué tal se está viendo la transmisión en vivo. Ojalá y los cinco caballos salgan muy bien de puertas para que gane el mejor y no tengamos ningún detalle. Están atrás de puertas, señores. Están atrás de puertas. Están adentro y van jugando. Falta nada más el de la puerta número cinco. Están adentro. Está adentro el cajón cinco. Está adentro, señores. Ahora sí, está adentro. Cuánto giro de la semifinal. Cuartas. De esta manera conseguimos el cuarto finalista del Maturity Millonario 2021. Vamos a esperar el fallo oficial de De La Garza Photo Finish. Vamos a esperar el fallo, señores. Vamos a esperar el fallo. Vete para allá, güey, por si empiezan los Mendoza, para que siga grabando, porfa. Vamos a esperar el fallo, señores. Vamos a esperar el fallo para darles un veredicto oficial. Gracias. 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 Vamos a esperar el fallo, señores. Unos tres minutitos, les damos el fallo oficial. Gracias. 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 Saludos. Alejandro dice gana el camarón. Vamos a esperar el fallo. Entonces, si no estamos en el fin. Gracias. Gracias por ver el video. Comenten señores, para ustedes cuál fue el que ganó este hit eliminatorio para la final del Maturity Millonario 2021. Gracias por ver el video. El dragón señores, el segundo lugar el Camarón, el tercer lugar el Mataleones, el cuarto lugar el Sagrado Corazón, el quinto lugar el Jerry señores. El dragón y el camarón quedan a los picos. Bueno señores, de esta forma el dragón es el cuarto finalista del Maturity Millonario 2021. Agradecemos a todos los que siguen esta transmisión, estén al pendiente, faltan todavía algunas semifinales. Estén al pendiente, ánimo. Agradecemos a todos los que nos mandan estrellas, ya que es un apoyo económico para nosotros para seguir dando todo este tipo de contenido. Saludos al compa Rodolfo Barboa, saludo desde el Norte de Carolina. Fede Romo, saludo desde Gómez Palacio. Gracias al amigo Fernández Alex, que nos acaba de dar 50 estrellas, gracias mi amigo. Saludos al compa Rodolfo Barboa, saludo desde Saltillo, puro chamán. Sergio Contreras, saludo desde Pirateras, Pahuila, fierro pariente. 375 baras señores, comenten que atrás se está viendo la transmisión. Juan Carlos Noriega, saludo desde Estación Conchos. Emanuel de la Cruz. Así es señores, son páginas hermanas. Se me volvió la cámara. Están atrás de puertas señores, están atrás de puertas. Está adentro el cajón número 5, cajón número 3, está adentro y van jugando señores. Puertas señores, salió mejor el lado izquierdo. Se acabó señores. Se la lleva el Danielito, al parecer con todos los partidos. Agradecemos a todas las personas que siguen esa transmisión en vivo. Les recuerdo, estamos en Sateborra Estrac. Tenemos un lleno total aquí en la semifinal del Maturity Millonario 2021. Estén al pendiente de la siguiente transmisión. También tendremos a los Mendoza, la área del corrido totalmente en vivo aquí en el carril de Sateborra Estrac. Señores, ánimo. Estén al pendiente de la semifinal del Maturity Millonario 2021. No, no, no... No, 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 no. Ayer, ya lo entro en el فيesto. Buenas noches, half ouvido. Mierda en gusto. No, 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 no. Buenas noches. Baja, lo entro. Por ahí van rumbo a puertas Están adentro, están adentro señores Arete, lado izquierdo, camello, lado derecho Se vinieron Al parecer viene Arete Viene enganchado Vamos a esperar el fallo oficial Al parecer se la lleva Al parecer se la lleva Al parecer se la lleva Arete Bueno, bueno Bueno, corre la siguiente rifa Ya no hay pares Y tampoco enones Vamos a esperar el fallo oficial Señora, vamos a esperar el fallo oficial Para no dejarlos aquí con la duda Y ya Marco El número 6 El 6 de par es todo premio ¿Cómo andas? Bien Vamos a esperar el fallo oficial Al parecer se la va a llevar El Arete El Arete Al parecer se la va a llevar Pero iban en 450 varas Nosotros somos aquí como unas 350 Más o menos Póngale Vamos a ver cuándo se la lleva acá arriba Por acá dicen que el camello Lo iba alcanzando para arriba Dicen que el camello Para arriba Vamos a ver Yo la verdad vi que iba El camello Ahora sí amigos Salva el fallo Se la lleva Se la lleva Se la lleva el estado de Chihuahua Se la lleva Arete Y gana Nomás a los picos Para ser exactos Con media cabeza Se la lleva El Arete De Suspiro Esquivert Carrerón Que se aventaron En 450 varas Gana Arete a los picos Señores Ya lo oyeron Arete A los puros picos Se la lleva Nos vemos en la siguiente transmisión Y muchas gracias A las 1650 personas Que nos estuvieron viendo Un saludote para todos